También en el Cesar, la partida del ministro Carlos Holmes Trujillo generó diversas reacciones. Tuve la oportunidad de conocer de cerca al ministro Carlos Holmes Trujillo. Me encuentro dolida y compungida con la triste noticia de su fallecimiento. Le pido a Dios lo recibe en su reino y abrace con amor a su familia y le dé consuelo. Que esta noticia que llega al pueblo colombiano también nos sirva para entender que la crudeza de esta pandemia no ha terminado y que debemos seguir cuidándonos y protegiendo a nuestros seres queridos. Recuerdo a Carlos Holmes como un hombre decente, culto, inteligente y trabajador. Como un diplomático como pocos. Conocedor no solamente de la gran geografía nacional, sino de la problemática económica, social y política que vive nuestro país. Como un trabajador incansable por las causas sociales. Como un gran soñador. Le doy gracias a la vida por haberme permitido conocerlo y a Dios por haber permitido que un hombre de su talante le sirviera a nuestra nación. Paz en la tumba de Carlos Holmes Trujillo. Se fue un gran patriota. Se nos fue Carlos Holmes Trujillo. Único en su clase. Dirigente aguerrido. Ocupó muchos cargos en Colombia, en lo público. Defendió su país como otro soldado más de la patria. Hoy se encuentra enlutado no solo el país, su familia, sus hijos, sino las fuerzas militares. Y un país que lo conoció y que conoció su talante. De hombre pujante, de hombre serio. Buen orador, buen amigo. Excelente persona. Buen sentido del humor. Pero sobre todo, como lo repito nuevamente, un gran patriota. Por eso, desde aquí, un sentido pésame. A su familia, desde el departamento del Cesar, que sé y tengo el conocimiento que apreciaba y quería tanto. Hay que recordar que el jefe de la cartera de defensa estuvo en diciembre pasado, en Pueblo Bello y Valledupar, donde presidió un consejo de seguridad. Lamento profundamente el fallecimiento del señor ministro de Defensa Nacional, Carlos Holmes Trujillo. Una gran pérdida para el país. Una gran pérdida para la región. Toda vez que hace algo así como un mes, estuvo el señor ministro aquí en el municipio de Pueblo Bello, haciendo su último consejo de seguridad en el departamento del Cesar. Como alcalde del municipio de Pueblo Bello, envío mis notas de pesar al gobierno central, a toda la familia del señor ministro y a todos y cada uno de los colombianos, que creemos en la seguridad y que creemos en la reconciliación de este país. Muchas gracias a ustedes. Gracias, ministro. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene.